...heridos y, como decíamos, uno de ellos además de gravedad, tras ser tiroteados en una finca. Dos individuos los dispararon con una escopeta y ya hay detenidos. ¿Qué más sabemos, Nacho? Mira, lo que sabemos es, no sé si Jorge te ha enviado una fotografía hace un instante al teléfono a ver si la podemos colocar. Os voy a intentar enseñar el lugar donde se está produciendo ahora mismo el rastreo de la policía, de la Guardia Civil. Son tres guardias civiles heridos y os cuento la secuencia. Son tres guardias que acuden a una plantación en mitad de los montes de Cádiz porque está detectada la plantación, se identifican como guardias civiles y, de repente, lo que reciben son escopetazos. Escopetazos de perdigones. Uno de ellos recibe un escopetazo en el tobillo. Gracias a Dios no le han llegado al hueso los perdigones en ese tobillo y, por tanto, no va a haber que operarle. Los otros dos reciben disparos en otras partes de su cuerpo. Espejo público les puede avanzar que ya hay una persona detenida y que han cercado a otro de las personas que dispararon contra los guardias civiles. Insisto, en cuanto podamos les voy a enseñar una imagen fija de dónde se está realizando ahora mismo la búsqueda. Aparte de esa herida en el tobillo que contaba Nacho, creo que hay otro con una herida en una rodilla y otro, que es el que está más grave, con una herida en el abdomen también. Nos atiende ya Agustín Leal, portavoz del sindicato JUCIL, sindicato de la Guardia Civil. Lo primero, saber cómo se encuentran sus compañeros heridos. Hola, buenos días. Vamos a ver, dos de ellos han sido dados de alta hospitalaria, el que está herido en un brazo y el que está herido en el tobillo. El tercero ha sufrido heridas en una pierna y en el abdomen, ha sido operado, le han quitado algunos perdigones y, bueno, su estado no reviste gravedad. La suerte es que la munición que emplearon estos individuos es letal, pero bueno, a la distancia que fue, si hubiera sido otro tipo de munición más letal, estaríamos hablando de una desgracia todavía más grave. Agustín, estamos viendo imágenes ahora mismo del lugar donde se está llevando a cabo la operación por parte de Guardia Civil, registrando la zona en búsqueda de las personas que dispararon. No sé si tienes la posibilidad de verla en pantalla. Es en la Sierra de Cádiz. Sí, sí la veo. Claro. Quiero preguntarte algo. ¿Nos confirmas la detención y que hay un segundo delincuente que está acercado ahora mismo? Sí, uno de ellos ha sido detenido esta mañana en la localidad de Bornos por un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el segundo tendremos noticias, yo creo que en breve, el dispositivo dará sus frutos a lo largo de las próximas horas. ¿Y estaban realizando labores de vigilancia? No sé si habían llegado a intervenir. Bueno, mis compañeros habían descubierto, forman parte de un equipo de investigación del puesto de Villa Martín, estaban realizando un dispositivo de investigación, de recabar pruebas de esa plantación, de quien la frecuenta, de quien huila esas plantas a la hora de realizar detenciones a posteriori. Entonces, en un momento dado llegan dos personas acompañadas de un perro, el perro detecta a los agentes, empieza a ladrar, mis compañeros se identifican, se dan a conocer y sin mediar palabra estos dos individuos abren fuego con las escopetas hacia los tres guardias civiles. Agustín, he oído una interpretación en las últimas horas, y es que, para justificar a los criminales probablemente, y es que las personas que guardaban la plantación de marihuana pensaron que se trataba de un vuelco. Para quien no lo conozca, el espectador que no lo conozca, los vuelcos son cuando unos narcotraficantes le roban la droga a otros narcos y se hacen pasar por agentes del orden en ocasiones. ¿Es este el caso? ¿Pensaron que era un vuelco? Bueno, mis compañeros van de paisano, pero se identifican plenamente con sus placas y con el grito de alto a la Guardia Civil y todo esto. O sea, no había lugar a esa redacción desmesurada y desproporcionada que ha podido costar la vida. Sin duda. Nos alegramos mucho, Agustín, de que sus compañeros estén recuperando, que dos de ellos hayan sido ya dados de alta y que el tercero, bueno, pues esté un poco peor, pero en principio no es nada grave. Gracias de verdad por atendernos. Gracias a vosotros y buenos días. Lo dicho, cada vez más la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos, los corpos autonómicos se tienen que encontrar con este tipo de plantaciones de marihuana que ponen en serio riesgo, además, su trabajo. Gracias.